Viernes estuvo en Guanajuato Capital, con motivo de la Copa, la Conferencia Parlamentaria de América Latina. El líder, el director, no, el secretario general, es el nombre, el título correcto, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Él se refirió al tema de los refugiados de Medio Oriente, particularmente de Siria, en América Latina, pero dijo que antes que pensar en eso, que bueno, que es importante, que también se piense en los migrantes del propio país, del propio continente, que algunos de ellos están recibiendo un trato bastante poco humanitario al atravesar algunos de estos países, incluyendo el nuestro. Esto fue lo que dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Mi visita a ese campo de refugiados en Jordania, lo más impactante fue el encuentro con los niños y una población menor de 8 años, que era la gran mayoría del campo. Entonces, cada país latinoamericano que pueda recibir refugiados sirios está bien, pero que reciba también migración latinoamericana, que tenga los brazos abiertos en general. Eso es lo que pedimos. Y lo que pedimos es el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Cada emigrante tiene los mismos derechos económicos, sociales, civiles, políticos, culturales que tenés vos. Y eso es lo que se debe respetar en la persona. Empezar por los de casa, dice el secretario general de la OEA. En León, el problema de la OEA.